Hoy empezamos el programa en Muniesa y es que este pueblo de las cuencas mineras sabe conservar muy bien sus tradiciones y nos lo demuestran con su gastronomía. Encendemos los fogones y nos van a preparar una receta muy representativa, el cordero a la pastora. Y es que con este nombre, amigos, a mí ya se me está haciendo la boca agua. Cordero, patatas, un buen guiso y una buena jota. Espero que no hayáis cenado porque esto va a estar de toma, pan y moja. Pero, ¿de dónde viene esta receta? Belendi, ven. Anda, ven, ven por aquí. Yo empecé cuando tenía seis años con mi padre. Y ahora llevo por mi cuenta, pues, 30 años. O sea que entre todo, unos 54 años. Hay una receta que tiene mucha historia, que viene de nuestras abuelas, que es cordero a la pastora. Es una receta porque viene de los pastores, porque tenían o teníamos o tenemos en la materia prima, que es el cordero, el terrasco de Aragón. Único, único en el mundo. Bueno, pues habrá que ponerse manos a la obra. Entendemos los fogones. Lo primero, un buen cordero, que sea blanco y, a ser posible, que sea de la tierra. Buenos ingredientes y mucho cariño. Esto va pasando de padres a madres, de madres a hijos, pero es una receta tradicional de toda la vida del pueblo. Estamos ya con todos los ingredientes preparados. Confiamos en el cocinero, porque cada uno en su casa lo hace al gusto de su casa. Oye, Jesús, nos han contado que eras cocinero militar y has cocinado para gente muy importante. Nos cuentas un poquito qué se cocía en esos fogones. Bueno, en las cocinas suceden muchas cosas. ¿Para quién has cocinado? El emérito, cuando era príncipe ya. Y después, el rey y la reina, en muchas ocasiones, y tenemos que hacerles un vino, a lo mejor para tres o cuatro mil personas. Pasaba saludando y punto. La verdad es que mi padre tenía una gracia especial. La pelaba y se la iba comiendo así los canticos, se los iba comiendo, que le gustaban mucho. Y le daba a mi madre y mi madre decía, qué rica está, hijo mío. Es que mi madre y mi padre eran los amantes de Teruel. Y me decían, come tuyo, era muy dengue y no, yo no quería. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Trabajando en el carbón. Estoy cumpliendo órdenes del cocinero. Huele que alimenta, esperar y a servir. Cocinero, cocinero. Pues después de esperar a que todos los ingredientes juntos cojan sabor... ¡Tachán! Como veis, ya se ha terminado. Está listo para comer y que sea buen provecho. Dos voluntarios, que yo ya soy mayor. Aquí todo el mundo que quiera venir está bien recibido. Para que todo el mundo disfrute de una miaja. La verdad es que es muy gustoso y muy bueno. Hay que darle sobresaliente. Está bueno. Lo que más me gusta de la comida es patatas. Está riquísimo, sí. La verdad es que ha sido aquí un plato de toda la vida en el cual los abuelos y los padres y todos ya lo hacían. Me acuerdo que era pequeño y me mandó un día mi madre a la carnicería y me decían, Manolo, ¿tenéis a alguien malo o qué? Dando a conocer de que comían solo carne los que tenían dinero. Todas estas cosas no tenemos que perderlas. Y vamos a proceder a cantar unas gotas para el público que creo que les va a gustar mucho ver a nuestra campeona futura Sara. Tengo un jardín en Muñeza, lleno de flores bonitas. Tengo un jardín en Muñeza, lleno de flores bonitas. Tengo un jardín en Muñeza, lleno de flores bonitas. Tengo un jardín en el alma.